Hola amigos seguidores del canal sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez ya se ha filtrado el teaser trailer de Terrifier 3 Así es amigos, hoy día primero de noviembre en su reestreno en cines también iban a presentar un avance exclusivo de la tercer película Además de que a los que asistieran les iban a regalar un póster también exclusivo de la tercer película Terrifier 3 Así que estoy muy emocionado, yo me callo y pasemos con la video reacción Ok, navidad, navidad, eso era algo que ya nos habían adelantado de que esta película se iba a situar en épocas navideñas Yo creo que son solo dos meses después de la segunda película y... o no creo que sea un año después ¿Quién es esa niña? ¿Quién es esa niña? ¿Esto es de Min-Wan, no? ¿Estoy siendo trolle... no? ¿Esto es de Min-Wan? No, 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 estoy muy seguro que esta no es la niña que aparecía en de Min-Wan como Cindy Kien Pero amigo, esta igual a de Min-Wan ¿Será una referencia? De Min-Wan, Doku Y, dato curioso ¡Sí! ¡Las escenas son igualitas a de Min-Wan! Si no han visto de Min-Wan Pueden ver este video donde te cuento la historia Y en esa película, el Grinch malvado Es interpretado por el mismo actor que interpreta al payaso Art Así que... Puede ser una referencia, una burla de que la película no es tan buena Que ni siquiera están en... Bueno, no estaban plataformas de streaming Es más un clip Que un teaser trailer Me equivoqué ¿Por qué Santa Claus? ¿Por qué? Es arte ¡No, amigo! ¡Va a atacar a la niña! ¡Oh! Ok ¡No, loco! ¿Qué fue eso? ¿Tu los acercó a su rostro, o no? Art Se echó a la niña No amigo ¿Qué le pasa loco? Ok Pues muy buen teaser Algo perturbador Que haya atacado a una pobre niña Creo que nunca habíamos visto a Art Atacando niños No se ve como tal Bueno, o sea El hermano, no me acuerdo como se llama El hermano de Sienna No cuenta porque no terminó de Ajá Ustedes me entienden, no terminó de Ajá, pero mira aquí loco Literalmente se la está comiendo No sé que está haciendo Pero me gustó Me gustó este avance, me gustó que tenga Esas referencias a The Min One Por un momento pensé que la persona que había Subido este video Me había troleado y era un clip De The Min One Pero está muy cool amigos Está muy cool Ustedes comentenme Qué esperan de esta película Que va a estar situada En épocas de Navidad Yo espero que regrese en Sienna Que regrese su hermano El imbécil Que no me acuerdo De la primera película Caga Arts Por favor Y esto ha sido todo Por parte de este video Ya sabes que si te gustó Puedes regalarme un me gusta Y suscribirte a este canal Para juntos llegar A los 200.000 suscriptores Comparte mi contenido Para llegar a más fanáticos Del cine del terror Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós Woo Woo ¡Suscríbete al canal!